Anteriormente, la dirigente de la sección 59 Victoria Cruz Villar había informado que el exgobernador Gavino Cueventiagudo había dejado varios pendientes con esta sección. Sin embargo, señaló que las negociaciones están avanzando con la actual administración y que próximamente darán respuesta a los pendientes heredados. Explicó que ya hubo una reunión con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y Epo, y en donde empezaron a revisar los pendientes que tienen como son la documentación de alrededor de 300 alumnos que no cuentan con su certificado y reportes de evaluación. Asimismo, la devolución de los descuentos a los compañeros que están laborando de manera ininterrumpida y que son cerca de 500. Otro de los temas que fueron tocados fue la regularización de los módulos que tenían, así como la asignación de claves de las escuelas correspondientes, además de libros de texto y uniformes escolares para los alumnos de esta sección. Aunque no hay un plazo para darle solución a los pendientes, están revisando cada uno de estos con la finalidad de que poco a poco se les dé una respuesta. Por lo tanto, ellos continúan en la insistencia de que se les dé una pronta solución. Asimismo, aseguro que aún no se ha dado un encuentro con el gobernador del estado Alejandro Muret Hinojosa, sin embargo, podría darse próximamente. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.